¿No lo imaginan a Paolo en Argentina tras sus tres primeras semanas en Buenos Aires? No tengo ni un equipo favorito para mirar el equipo en el campeonato de Argentina es muy competitivo. Desde sus cuarteles de invierno rompió su silencio con la cadena ESPN para reconocer que se ha adaptado a tierras gauchas y que no descarta... ¡Poleto Silva! ¡Poleto Viernero! ¡Poleto en la fuerza! Pero parece que sus palabras fueron escuchadas por Flamengo que lo inscribió para disputar la Copa Libertadores aún sabiendo que sólo podría jugar en los dos últimos partidos de su grupo el primero ante Menet y el segundo, Ironía de la Vida, ante River Plate quien también volvió a sonreír es Alberto Rodríguez tras un mes lesionado por fin pudo debutar oficialmente completó 90 minutos en la victoria de Junior para demostrar por qué se hizo esperar ¡Ah, pero yo no voy a ver! Punto final para Deportes, turno para Nathaniel. ¡Pero!